Amén. 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 Dices que me amas cuando no siento nada, Señor. Dices que soy fuerte cuando me amas cuando no siento nada, Señor. Yo me siento débil, me levantarás cuando no puedo más, aún sin perecer, dices tuyo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Dices que me amas cuando no siento nada, dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no puedo más, aún sin perecer, dices tuyo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Dices que me amas cuando no siento nada, dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no puedo más, aún sin perecer, dices tuyo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Puedo levantar mis manos, muchas tardes. Puedo sentir cuantos corazones agradecidos hay en esta hora. Puedo decir, tal vez usted nunca ha levantado sus manos, pero yo le voy a decir que esta tarde usted haga un acto profético. Y levanta tus manos al cielo, dice que cuando nosotros levantamos nuestras manos le estamos diciendo, Señor, yo creo en ti. Señor, en mi aquí, Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi casa, Señor, aquí está mi familia. Porque, ¿sabes, Señor? Yo creo en ti. Aún sin merecerlo, yo creo en ti, Señor, puede cansarlo usted, diciéndole al Señor, dices que me amas con todo tu corazón le desnimos. Dices que me amas cuando no siento nada, dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás, me levantarás, me levantarás, cuando no puedo más, aún sin merecer, dices tuyo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Dices que me amas cuando no siento nada, dices que me amas cuando no siento nada, dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no siento nada, dices que me amas con todo tu corazón le desnimos. Y me levantarás cuando no puedo más, aún sin merecer, dices tuyo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Aleluya, Señor Aleluya Están en cuenta Hacenme fiesta al Señor Estamos conmigo Yo no sé usted, pero yo sí estoy contenta Y agradecida de ver lo que el Señor Está haciendo Con cada uno de nosotros Pero por sobre todo con nuestros hijos Amén En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Y usted dice Pero ahora Se está moviendo Dentro, dentro Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Aleluya 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 Y a su nombre Vuelan gritos de júbilo ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón La cola del cordero ya se acerca Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido del inopino me presentaré La cola del cordero ya se acerca Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido del inopino me presentaré Si no es una luna será mi presidencia De la mano de la mano la sabré Es una danza, es una danza de amor Es una danza de lucha contra el amor Es una danza, es una danza de amor Es una danza de Dios enamorador Es la danza, es la danza de amor 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 Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, yo tengo gozo, yo tengo gozo Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, yo tengo gozo, yo tengo gozo Puede levantar sus manos al cielo Dígale al Señor He de aquí Señor, envíame a mí Si te puedo servir, aquí estoy Señor Fuerte es por tu amor Y si meégame a mí Puno stepped up Tengo 50,000 Tengo gozo Fue tu amor y tu poder que salió mi corazón Ahora fue el que soy mi dimensión Me apartaste para ti, pusiste en tu voz en mi O perdón y vida en mi Vida, Señor Desde aquí, aquí estoy Tu me miras todo el sol Tu podés, soy feliz De hacer confiar Y nos gozamos, Señor El canto poderoso es, Señor Por ti, oba y tu palabra, mi Señor Y nacimos en aquí, Señor Y en la vida, aquí estoy Tu me miras todo el sol Tu podés, soy feliz Me hace confiar en ti ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros? Y por aquí, me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Ya soy libre A ver cuántos libres hay Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Y me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Ya soy libre Ya soy libre El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad Conoceré la verdad Conoceré la verdad Y la verdad os libertará Conoceré la verdad Y la verdad os libertará Pues su palabra es poder Es poder y autoridad Y la verdad os Judith Y decirme está Que el Espíritu de Dios me ha hecho libre Y la verdad os libertará Que su presencia pueda encontrar Y la verdad os libertará Y la verdad os libertará Que mi Padre El Espíritu de Dios me ha hecho libre Que el Espíritu de Dios me ha dado libertad Que su presencia pueda encontrar En su presencia puedo cantar A la presencia de Jehová en primer A la presencia de Dios le pagó A la presencia de Jehová A la presencia de Dios le pagó Que tú no viste, oh mar, que uniste tú Con cuenta que tú no viste atrás Que tú no viste, oh mar, que uniste tú Con cuenta que tú no viste atrás A la presencia de Jehová A la presencia de Dios le pagó A la presencia del dibujante de la tierra, a la presencia del Dios fue y yo soy el sol que dejes ser el agua, que dejamos tri化 y que dejamos tri化 y dejes ser el agua, que dejamos tri化 Y ahora al Large Gracias 2014 Ahora al Large Para tu Dios Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios. Ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios. Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios. Ahora corre, ahora grita, ahora grita. ¡Gloria que vive por siempre! Ahora grita, ahora gira, ahora grita para tu Dios. ¡Gloria que vive por siempre! Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios. ¡Gloria que vive por siempre! 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 que está en cielo, mi Señor, que está en cielo con nosotros. Guerrero es Jehová, guerrero es mi Dios, guerrero, 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 que no diga el pueblo, guerrero es Jehová, guerrero es mi Dios, guerrero, 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 guerrero. Y ahora, mi Señor, eres todo el poderoso, tanto bendito en su nombre, Señor. Es el único victorioso, es el único vencedor, eres el único victorioso, rey de reyes, y al Señor. Eres el único victorioso, eres el único victorioso, eres el único victorioso, guerrero, guerrero, guerrero es lo va, guerrero, 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 Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios llenará de panza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho este Dios Mi boca llenará de risa, mis labios llenará de panza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho este Dios Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, nos ha hecho libres Me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo nuestro dolor, nos ha hecho libres Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo nuestro dolor, nos ha hecho libres Me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo nuestro dolor, nos ha hecho libres ¡Gloria! ¡Nos ha llevado todo nuestro dolor, nos ha hecho libres! ¿Quién lo dirías que yo danzaría en tus brazos, Señor? ¿Quién lo dirías que yo abrazaría tu gloria? Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a lanzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti ¿Qué nos importa? Yo lo hago solo para ti ¡Libres por su amor, por su presencia! ¡Oh, por su presencia hermosa! ¡Libres por su presencia! ¡Logos de amor! Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura en la teleta Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa, yo lo hago Yo grito, yo levanto mis manos Yo te alabo Porque eres bueno Porque eres bueno Aleluya Señor Santo Maravilloso Eres poderoso Señor Si amamos Señor eres bueno Y puede decir ¿Y quién lo diría? Y yo Dígaselo Danzaría en tu casa Señor Y él Lo diría Señor Abrazaría tu gloria Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Tu gloria Señor Ya vamos Tu dulce presencia Oh cuán hermoso Señor Esa es libertad La mano Señor Y estamos aquí delante de ti Señor esta tarde Bello Rey Al entrar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoro a ti Te adoro a ti Mi corazón me adora Dios Y siempre quiero estar para adorar Y para hablar de tu santidad Me adoro a ti Señor Me adoro a Dios Al estar, al estar en la presencia de tu dibujo Al contemplar la hermosura de tu santidad Dígale a mi espíritu Mi espíritu se alegra de tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Te adoro a ti Mi corazón me adoro Y siempre quiero estar para adorar Y para hablar de tu santidad Te adoro a ti 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 Y la razón por la cual yo vivo Es para adorar Es para adorarte Te adoro a ti 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 Y la razón por la cual yo vivo Yo vivo y la razón por la cual yo vivo es para adorar Te adoro a ti Te adoro a ti Y la razón por la cual yo vivo Y la razón por la cual yo vivo Y la razón por la cual yo vivo es para adorarte Tú eres la única razón Señor Y amado Te adoro a ti Te adoro a ti Que hermoso Precioso Aleluya Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Nos bendimos ante tu majestad El Espíritu Santo Ven Gloria sea Te adoro a ti 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 Tu mar heredará justo Verdadero Nombre sobre todo nombre Nos rendimos ante ti Ante tu majestad Aleluya, aleluya Gloria al que vive por siempre A quien es Al todopoderoso En fuego Y que a de venir Aleluya 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 A la iglesia A la iglesia A la iglesia Tu es amor Es el Espíritu de Dios Tu es amor Tu es amor Reconquistó nuestro corazón Palabras dulces Palabras dulces Espíritu 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 de Dios Dijiste Nos atrajiste a ti Nos atrajiste a ti Nos atrajiste a ti Nos atrajiste a ti Y hoy levantamos nuestro corazón Y hoy levantamos una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Llevante tu amor Llevante tu voz 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 Amado, dulce amado Aquí estamos, aquí estamos, te anhelamos Amado, dulce amado 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 perfume dice el señor del mejor perfumista he sentido aquí dice el señor me has agradado amada mía, me has agradado dice el señor me has agradado amada mía amada mía dice el señor hoy hablo a tu corazón amada mía dice el señor el tiempo de salir está cerca dice el señor hoy te digo amada mía dice el señor no mires hacia atrás dice el señor más bien dice el señor quítate de tus ropas viles dice el señor despojados de las ropas sucias dice el señor hoy he traído vestiduras nuevas dice el señor para que el acusador no tome ventaja de ti amada mía dice el señor déjame ataviarte dice el señor déjame vestirte dice tu amado hoy estoy tocando a tu puerta dice el amado por favor ábreme dice el señor por favor ábreme dice el señor déjame ataviarte dice tu amado para llevarte conmigo para llevarte conmigo dice el amado oh si supieras cuánto te amo si supieras cuánto es mi amor por ti amada mía dice el señor he aquí que vengo pronto dice tu amado pero déjate vestir dice tu amado para que podamos disfrutar de la fiesta que tengo preparado para ti dice el señor amado 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 amad amad El que tenga oídos Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Por favor atiende Esa voz que te está hablando al corazón El amado suplicando El amado tocando a la puerta de tu corazón ¿Cómo está eso? Tiempos de reflexionar Por favor abre amada mía No te dilates en abrir la puerta de tu corazón Te lo está diciendo clarito Es tiempo de atender que lo que el Señor está pidiendo El tiempo se ha cortado El Señor incursionando en el tiempo de la iglesia Por favor iglesia si te pudieras poner de pie esta tarde Es un llamado a la intimidad No te dilates en la iglesia No te dilates en la iglesia No te dilates en el tiempo de la iglesia Gracias.